Corazón de sentimientos Desde la cima de una loma Que cubre el líquen su manto El vuelo del viento juega con mi pelo Veo brillar la palidez de la luna Con uniforme de capitán Va con su barca arreglando en la mar Con un sinfín de desconocido rumbo Placer sería embarcarme a tu mundo Ser tu grumete en noches llenas de luz Y espuma blancas que a mi piel desnude Sumergirme en el fondo de su vientre En su marea de bravura Aúguen olvidos En enojos mis sentidos Hay mar Ríos de lava Desembocan en tus entrañas Navegar no quiero en ellas El corazón silencioso como gladiador Lucha por salir de sus sentimientos glorioso Poema de la poeta Pila Erna A dúo con Maica Romero El corazón silencioso como gladiador El corazón silencioso como gladiador Pila Erna